qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traemos una excelente noticia y es que ahora pug mobile es totalmente compatible de manera oficial con la envía shield android tv como pueden ver acá en pantalla ahora con la nueva actualización del sistema ya no tenemos que usar ninguna aplicación para poder mostrar el juego en pantalla porque lo hace automáticamente como pueden ver en pantalla ya no es necesario usar alguna aplicación de sideloa por otra parte el juego ahora cuenta con soporte nativo de manera oficial de parte de envidia para teclado y ratón al iniciar el juego el juego esta es la pantalla que veremos una vez iniciado el juego podemos ver todos los comandos de teclado y ratón y tendremos que ir a la configuración para asignar la opción número 2 en vehículo que es joystick individual como indica la guía de mapeo de envidia también con altiva f2 podemos desactivar y activar en pantalla todos los comandos del teclado y ratón al desactivarlo sigue funcionando sin ningún problema pero para los novatos como yo por ejemplo que estoy comenzando con lo que este clave ratón pues los dejaré activos para la partida y así poder guiarme dándole a altiva podemos hacer uso del cursor como pueden ver acá en pantalla para poder marcar en el mapa y también hacer un completo luteo y bueno por otra parte aquí la ya la partida una vez comenzada tengo que decirles que el control es supremo es extraordinario no tiene ningún retraso es totalmente limpio como les dije al principio es nativo y oficial de parte de envidia y viene integrado en la nueva actualización de sistema de envidia shield android tv eso sí acá estamos jugando con los gráficos en bajo porque hemos iniciado el juego de manera limpia de manera directa y no estamos usando ninguna aplicación para mejorar los gráficos cabe destacar que si cambiamos la resolución del juego se vería afectado todo el mapeo que ya viene por defecto por otra parte presumimos que envidia esté probando ahora con diversos juegos este tipo de mapeos ya que en la en la en la carpeta de descarga de la envidia shield tv se asigna una carpeta de mapeo con el nombre de envidia game pack mapper y pues al abrirla hay un archivo de este juego que es PUC no nos extrañaría que envidia a lo largo de las actualizaciones incluya más juegos o incluso una aplicación integrada en el sistema de mapeo como venía en la envidia shield tablet k1 pero esta vez para la envidia shield android tv para poder hacer uso de estos juegos como PUC mobile que de verdad requieren un control físico ya sea game pack o sea teclado y ratón para los que se preguntan si tiene soporte de game pack pues por los momentos no se ha incluido solamente envidia incluyó este que este clave ratón pero vale la pena para PUC mobile ya que es una experiencia bastante completa y pues bastante gratificante por otro lado pueden también también perdón pueden cambiar los gráficos pueden usar una aplicación gfx tool y no cambiar la resolución del juego pero si activar las sombras y pues mejoraría un poco el juego sin embargo de vez en cuando se detecta un poco de lag en el gameplay y por eso nosotros decidimos iniciar el juego de manera limpia de manera directa y ya que ahora al instalarlo sale directamente en la envidia shield android tv eso sí todavía no sale en la google play store de la shield tv pero esto también es porque envidia sabe perfectamente como muchas desarrolladoras que la mayor parte nosotros tenemos que descargar los juegos de manera externa y no por la google play store sin embargo se agradece que envidia haya hecho este soporte para este juego y pues no nos extrañaría que el próximo sea fortnite el fortnite móvil que ya se está esperando su lanzamiento y que se está haciendo la petición para android tv recientemente se anunció para la apple tv ok como pueden ver en pantalla el gameplay estamos bueno yo por mi parte estoy acostumbrándome después de jugar tanto con el game pack de la envidia shield vamos a probar el carro el carro se maneja perfectamente con el clic izquierdo podemos hacer el turbo y otro detalle importantísimo que hay que mencionar que con esta nueva actualización de sistema de la envidia shield android tv envidia ha corregido el problema del micrófono para el chat de voz con los controles o los game pack modelo 2017 no sé pero muchos reportaron este fallo hace unos meses hace un tiempo ya y nosotros pudimos constatar que con los mandos modelo 2017 de la envidia shield no era posible activar el chat de voz en este juego pero si se podía con los mandos 2015 de hecho se puede con los mandos 2015 pero ahora con esta nueva actualización de sistema esto ha sido arreglado estuve jugando una partida con un amigo y al activar el chat de voz sale una pantalla para habilitar el permiso para conceder el permiso el micrófono con el mando 2017 y lo que hice fue ponerlo cerca del escritorio donde estaba jugando con el teclado y ratón en la envidia shield y no hay que conectarle tampoco o sea no es necesario conectar auriculares al mando porque lo hace perfectamente y de manera directa por ahora esto es todo esperamos que le den like al vídeo suscríbase al canal si aún no lo han hecho y compartan este tipo de contenidos y será hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!